¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a la PM de Aviala Televisión. Información en desarrollo, actualidad en contacto con nuestras unidades móviles que vamos a tener a lo largo de estos 60 minutos. Comenzamos hablando acerca del presidente Luis Arce y su gabinete, que hoy han estado en Santa Cruz. Al promediar las 13 horas de este jueves, llegó al aeropuerto del Trompillo el presidente. Desde muy temprano ya se lo esperaba allá, esto en Santa Cruz, donde se instaló el gabinete ampliado que comandará las acciones contra los incendios forestales. El jefe de Estado llegó acompañado del vicepresidente David Choquehuanca y de los ministros de gobierno Eduardo del Castillo y de la presidencia Marianela Prada, además de la ministra de Salud María René Castro y otras autoridades nacionales. El 7 de septiembre se emitió la alerta sanitaria nacional por los altos niveles de contaminación en Santa Cruz. Durante esta jornada se realizaron el bombardeo de nubes que duró 42 minutos y cumplió con éxito el disparo de 169 cartuchos de yoduro de plata, abarcando los municipios de Concepción y Guarayos, en un área de 120 kilómetros en esta zona. Se esperaban los resultados en las próximas horas, la población está atenta a las heladas, lluvias y por supuesto ayuden esto a sofocar los incendios y reducir la contaminación ambiental. Otra de las estrategias que se ha determinado es implementar el despliegue de 150 cajas guardián, cada una de ellas con una capacidad de mil litros de agua, que acopladas a un avión o a un helicóptero serán desplazadas desde el aire para apagar los incendios forestales. Además, más de 600 bomberos venezolanos se sumaron, o más de 60 más bien bomberos venezolanos, se sumaron a los trabajos y han llegado desde el Brasil y Chile también para apagar los incendios. Pero hace instantes y después de todo este trabajo y evaluación, el Gabinete Ampliado, después de una reunión, ha emitido un pronunciamiento. Escuchemos lo que decían después de esta reunión. Con la presencia de nuestro vicepresidente, que ha estado acompañando al presidente, con la presencia del gobernador de Santa Cruz y personas de la gobernación, directores de la gobernación de Santa Cruz, el presidente de Amde Cruz, que ha estado también en la reunión, en representación de los municipios de nuestro departamento cruceño, con la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. En este gabinete contra incendios, nuestro presidente en primera instancia lo que solicitó fue un diagnóstico integral respecto a la situación de los incendios, las medidas que se ha ido asumiendo, los resultados que se ha tenido y cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente. Luego de que se realizara este diagnóstico, lo que se ha ponderado por parte de todos los participantes son los resultados vinculados a un trabajo conjunto, a un trabajo conjunto coordinado entre los distintos niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno departamental, gobiernos municipales, fuerzas armadas, policía boliviana, bomberos que están en primera línea, trabajadores en salud que están en la primera línea y que hemos reconocido y valorado el trabajo que se está realizando por parte de las bolivianas y bolivianos que están cumpliendo con esta importante misión y producto justamente de este trabajo conjunto en unidad, se ha logrado desde el día de ayer a hoy bajar de 74 a 54 fuegos activos, que es el último reporte que tenemos y además se ha procedido a la estimulación de nubes para que haya lluvias en nuestro departamento así como a descargas de contenedores de agua, es decir, las cajas guardián que en este momento tanto nuestro presidente como el vicepresidente se han ido a proceder a la descarga en lugares donde hay fuegos en este momento. Nuestro presidente ha ido con también medios de comunicación y el personal correspondiente hacia Guarayos, hacia Urubichá, concretamente que es uno de los lugares donde hay fuegos activos y el vicepresidente hacia Concepción donde también hay fuegos activos. Asimismo, mañana vamos a tener los resultados respecto a estas acciones que no solamente se están llevando adelante por aire, sino también por tierra. A la vez que se va a hacer la descarga de estas cajas guardián se están desplegando más de 200 bomberos en territorio para que paralelamente se combata el fuego por tierra. Esto lo que va a hacer, y es lo que hablamos con los ministros, identificaba el ministro de gobierno justamente también en la reunión que tuvimos que muchas veces en años pasados lo que se hacía era combatir por aire pero lamentablemente quedaba algo activo en tierra y nuevamente volvía a encenderse el fuego. Y por lo tanto lo que estamos haciendo ahora es la combinación de fuerzas, la combinación del trabajo tanto por aire como por tierra. Mañana vamos a tener la evaluación de estos resultados. Asimismo, dentro de las tareas que se han establecido está lo que tiene que ver con la coordinación entre todas las instancias. Se ha conformado el Centro Nacional de Monitoreo contra Incendios, que es la instancia donde se consolida toda la información que se tiene, algo que no había en el pasado y que hoy está teniendo mucha efectividad desde donde se brindan los reportes que ustedes, muchos han asistido a nuestro Centro Nacional de Monitoreo contra Incendios. En este centro están todas las entidades que en este momento están participando en la lucha contra los incendios. Todas las entidades del nivel nacional, pero también participan las entidades del nivel departamental. Ahí se consolida una sola información para brindar a la población. La conferencia de prensa que ha brindado hace minutos nada más la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, de las acciones que se están asumiendo en Santa Cruz. Recordemos que ayer el presidente Luis Arce ha convocado a todo su gabinete a trabajar desde Santa Cruz para lograr sofocar los incendios. Hoy han comenzado todos estos trabajos y, por supuesto, hay muchas tareas que se están desarrollando. Pero lo decía la ministra, mientras se daba esta conferencia de prensa, el presidente estaba ya dirigiéndose para realizar un sobrevuelo por las zonas afectadas en un avión Hércules. Y tenemos imágenes, por supuesto, de esto y, además, poder también descargar estas cajas guardián que se ha conocido desde ayer ya que se las iba a utilizar. El presidente Luis Arce, acompañado del ministro de Defensa Edmundo Novilio, ha iniciado vuelos de descarga de contenedores aéreos o cajas guardián. Esta nueva tecnología tiene una gran capacidad de almacenamiento que contiene mayor cantidad de agua y serán lanzados desde aviones Hércules para un apagado de incendios más efectivo desde el aire. Las cajas guardián son biodegradables y tienen la capacidad de almacenar hasta mil litros de agua. Lo han dado a conocer las autoridades con este trabajo que se ha ido desarrollando y esta es la forma en la que operan estas cajas guardián que ya han sido utilizadas o están siendo utilizadas en la zona. Además, otra de las medidas también es el bombardeo de nubes. Se lo está realizando en las zonas más afectadas y se espera que en los próximos minutos o en las próximas horas este tema pueda también dar o generar efectos y poder tener lluvia en el departamento de Santa Cruz, especialmente en los municipios afectados. Y sobre este bombardeo de nubes, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, ha brindado más detalles. Ha finalizado este operativo con un avión Hércules con 10 tripulantes. Este operativo ha durado una hora y 42 minutos. Se han abarcado los municipios de Concepción y Guarayos, un área de 120 kilómetros. Se han realizado 42 disparos, 169 cartuchos de yoduro de plata. Se han podido contar que han sido entre 18 y 25 conformaciones de nubes que tienen las características adecuadas para generar lluvia artificial. Este procedimiento, ustedes saben que lo hemos venido anunciando desde hace bastante tiempo, que en estas fechas estaba programado la probabilidad de que se reúnan estas condiciones. Y el día de hoy se ha podido realizar este primer operativo. Estamos a la espera de que nuestro equipo técnico-científico pueda hacer una evaluación sobre los lugares donde se ha podido descargar la lluvia, los lugares donde se puede medir la cantidad de precipitaciones que hayan podido caer. Y estamos seguros que este operativo va a coadyuvar también a todos los trabajos que venimos haciendo con la finalidad de sofocar los incendios. Este operativo, reitero una vez más, se va a repetir las veces que sea necesario y en los lugares donde las condiciones de las nubes reúnan las características adecuadas para realizar este procedimiento. Y seguimos hablando de estas medidas que se están asumiendo en esta jornada porque en el aeropuerto del Trompillo las Fuerzas Armadas han realizado el armado de las cajas guardián que transportarán mil litros de agua para sofocar las llamas en la chiquitanía. Se tiene previsto que se lancen 10 de las 150 cajas guardianes. Suboficiales de los Diablos Rojos están realizando este operativo. Ahorita tenemos aproximadamente 150 cajas para armar. El día de ayer lo mostraré en el avión del cruz, como el general lo dijo, son 150 cajas. Mucho depende del alto mando y de los superiores, como dice el señor presidente. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos a prueba todas las cajas, lo llenemos y nos digan en qué secuedes podemos atacar el fuego. Aproximadamente el día 10. ¿Cuánto demora para realizar este trabajo? Mayormente el armado desde el principio, como 10 a 15 minutos. El llenado nos toma como 5 minutos del agua. Son cajas compactas, las cuales mayormente se utilizan en Perú y en otros países y han tirado varios diseños durante toda Sudamérica. ¿Cuánto es la cantidad de agua? Mil litros. Como pueden ver aquí, hay una señal que nos indica directamente a lo que tenemos que hacer el toque del agua. Tampoco lo pueden deteniar, tampoco otras cajas pueden ser mojadas. Tienen que tener la mayor precaución, tampoco pueden estar húmedas, porque no pueden cumplir su función. Al momento de transportar la aeronave, estas cajas pueden abrir. Oye, en superior de los cajas, en vuelo. Parte del trabajo entonces que se está desarrollando en el aeropuerto del Trompillo para el armado de estas cajas, que son esencialmente cajas en las cuales son llenadas con agua. Mil litros es su capacidad y posteriormente son lanzadas a las zonas con incendio. El agua y estos mil litros ayudan a poco a poco ir sofocando el incendio. El material sería biodegradable para evitar cualquier problema de contaminación. Sin embargo, hemos visto que también existen bolsas que estarían cubriendo estas cajas guardián que se están utilizando ya para el apagado de incendios. Pero el ministro de Medio Ambiente y Agua, en coordinación con las autoridades de BOA, están realizando vuelos gratuitos para veterinarios y biólogos que deseen ir a ayudar a la fauna afectada en los incendios forestales. La fauna silvestre también sufre con los incendios forestales que afectan, sobre todo, a los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni. Por lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, conjuntamente con Boliviana de Aviación, habilita vuelos gratuitos bajo la consigna por los que no tienen voz. A través de BOA se van a generarse vuelos gratuitos para profesionales, veterinarios, biólogos que nos puedan ayudar para poder socorrer y rescatar a toda la fauna que estaría afectada por estos incendios que se están suscitando en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Se está realizándose el día de hoy, justamente se están enviándose voluntarios desde la ciudad de Cochabamba. Entre los requisitos que se necesita para que formen parte de estas brigadas es que el profesional debe contar con su título en provisión nacional y la fotocopia del carnet. BOA va a habilitar los vuelos gratuitos y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente ya en los diferentes departamentos en Santa Cruz y Beni, donde se requieran, vamos a ayudar con la parte logística en el tema del transporte, la alimentación. El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión de Desarrollo Forestal informó que hasta el momento se rescataron 160 animales, de los cuales 150 ya fueron liberados. Tenemos entre jaguares, pumas, os hormigueros, capibaras, reptiles, aves, loros, monos. Entonces, como este evento de los incendios está presentándose en Santa Cruz, los veterinarios y los biólogos conocen qué tipos de animales existen en esos sectores. La cartera no solamente ayuda en el rescate y atención de la fauna silvestre, sino también se destina comida para los mismos. A más de desplazar a nuestro equipo de veterinarios y biólogos, también se ha llevado alimento. Alimento, esto ya depende a la dieta de cada animal. En este se ha invertido más de medio millón de bolivianos. Estos alimentos no solamente han ido para cubrir a los centros de custodia de fauna silvestre temporales, sino a los centros de custodia de fauna que se encuentran en los diferentes sectores. Y seguimos porque la Dirección de Riesgos de la Gobernación de Santa Cruz ha reportado en esta jornada 54 incendios activos. Las últimas lluvias registradas han disminuido los incendios que estaban afectando al departamento de Santa Cruz. Hasta ayer se habían reportado 74 incendios. Hoy son 20 menos. Esta lluvia ha ayudado a sofocar muchos de ellos, 20 en todo caso, y el trabajo continúa en el departamento. Desde el COE departamental para el día de hoy, queremos informar que se registran 54 incendios activos. Queremos aclarar que esto no significa que han disminuido los incendios forestales en el departamento. Se ha dado la fusión de distintos incendios activos, lo cual se han formado complejos de incendios en los municipios de San Ignacio. Se identifica uno, San Rafael, uno, uno en San Matías, tres en Concepción, dos en Guarayos, dos en Urubichá y uno en Roboré. Estos complejos de incendios tienen características, como bien lo menciona, de mayor desgaste, trabajo, logística, para poder dar la atención de estos mismos. Por lo cual, ponemos como el ejemplo el complejo de incendios en el Admi San Matías, que se ha logrado identificar 550 kilómetros de línea de juego, lo cual hace bastante difícil el trabajo de las brigadas forestales y de los equipos por tierra, por lo cual se está analizando, realizar con las distintas instituciones nacionales, departamentales, municipales, el trabajo que se va a realizar para poder contener estos incendios. Y seguimos porque la ATT ha iniciado una campaña para recolectar ayuda en las diferentes terminales, tanto terrestres como aéreas. Bolivia está afrontando una crisis medioambiental importante. La Amazonía boliviana es el pulmón verde de nuestro país, fuente de vida y biodiversidad. La ATT lanza la campaña Juntos por la Amazonía. ¿Cuál es el objetivo? La ATT regula y fiscaliza aeropuertos y terminales y tiene presencia en todas estas infraestructuras en el país. Hemos tenido experiencias permanentes para promover la solidaridad de los bolivianos y el acopio de insumos para diferentes tipos de situaciones, particularmente en esta situación. La campaña Juntos por la Amazonía se lanza en todas las terminales, terrestres y aeropuertos del país para hacer un acopio de todos aquellos bolivianos, entidades, empresas, instituciones, organismos. Hacemos una convocatoria nacional a todos para que podamos ir acopiando en estos centros, en estos puntos de acopio, todo lo que se pueda. Primordialmente nuestro objetivo es recaudar insumos esenciales, botellas de agua de 5 litros, material médico para tratar quemaduras y raciones secas. Este objetivo lo lanzamos, nosotros en esta campaña solidaria vamos a estimularla y promoverla y difundirla con todas las instituciones. Nos alegra informar que gracias al trabajo que tenemos en la cercanía con diferentes operadores, muchos de ellos ya se han sumado, hablamos de más de 20 operadores de transporte terrestre, 10 medios de difusión, 3 operadores nacionales y diferente tipo de organizaciones que ya se están sumando. Y hablemos del trabajo que ha realizado la Cámara de Senadores porque han sesionado en Uyuni y el Pleno ha aprobado dos proyectos de ley para abrogar parte de las leyes denominadas incendiarias. Y invitar también a los actores, productores, tanto ganadería o las empresas, a todos y a todas, y así es trabajar, ¿verdad? Yo plenamente de acuerdo, hermano presidente, muchas gracias. Muchas gracias, colegas senadoras y senadores, no habiendo más observaciones ni participación, los que estén de acuerdo con el proyecto de ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano. Bueno, informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Queda aprobado el proyecto de ley en su estación en grande, solicito de lectura al artículo único para su consideración en su estación en detalle. Artículo único. Se abroga la ley número 337 del 11 de enero del 2013 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques y sus modificaciones a la ley 502 del 26 de febrero del 2014, ley número 739 del 29 de septiembre del 2015 y la ley número 952 del 26 de mayo del 2017. Esto va a presionar. En consideración, no habiendo participación ni observación, senadoras y senadores que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Queda aprobado el artículo único en su estación en detalle. Senador secretario de lectura, a la disposición abrogatoria y derogatoria única para su consideración en su estación en detalle. Disposición abrogatoria y derogatoria única. Se abrogan y derogan disposiciones contrarias a la presente ley. En consideración. En consideración, no habiendo ninguna observación, senadoras y senadores que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Las disposiciones, derogatorias y abrogatorias quienes estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Mayoría, presidente. Queda aprobada la disposición abrogatoria y derogatoria única en su estación en detalle. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, siendo la Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, que era aprobada el presente proyecto de ley, se remite a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión. Trabajo, entonces, que ha desarrollado el Senado en Uyuni, un lugar inusual, pero seguramente una sesión también histórica por el lugar en el que se encuentra, el contexto en el cual se ha desarrollado esta sesión. Vamos a estar también abordando y ampliando estos detalles. Pero vamos a hablar ahora de temas educativos, porque el director departamental de Educación en La Paz hace no mucho, ha brindado una conferencia de prensa realizando una evaluación de las clases que se están dando a distancia. Esto a raíz de la mala calidad del aire que tenemos en La Paz. Escuchemos. Estamos estableciendo que la calidad de aire y la contaminación ambiental, obviamente, es alarmante. En tal sentido, el día lunes hemos determinado cambiar de modalidad de atención educativa en los distritos educativos de Ixiamas, San Buenaventura, en este caso también el municipio o el distrito educativo de Asunta, Palos Blancos y Tipuani. Y también la Ciudad de La Paz, La Paz I, La Paz II y La Paz III. Entonces, esta medida continúa. Las clases se desarrollan en la modalidad a distancia. Ahora, recibiendo reportes de las autoridades educativas y también viendo la calidad de aire en el departamento de La Paz, específicamente en la Ciudad del Alto, estamos estableciendo que mañana, a partir de mañana, el nivel inicial en la Ciudad del Alto, el distrito educativo del Alto I, el Alto II y el Alto III, pasan a la modalidad a distancia. Entonces, a partir de mañana, las niñas y los niños de inicial, tanto de primer año, segundo año o primera sección, segunda sección, ya no deben acudir a las unidades educativas. Para lo cual, también la dirección departamental ha previsto en la mañana nos hemos comunicado con los directores digitales para que instruyan, para que las maestras y los maestros realicen la planificación, la organización y las tareas que deben desarrollar las niñas y los niños. Acá, lo más elemental es cuidar la salud, pero también desarrollar las actividades curriculares de manera normal. Director, esto quiere decir que primaria y secundaria no van, ¿no?, desde mañana a distancia, ¿no? No, 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 solamente el nivel inicial en la Ciudad del Alto. Primaria, secundaria, aún todavía desarrollan sus actividades en modalidad presencial. Ya, perfecto. Eso es en el Alto, ¿no? En el Alto. ¿En la Paz se mantiene? En la Paz se mantiene la medida de clases a distancia. Doctor, director, la gracias. Solamente, una pregunta, director, solamente esta medida es para la Ciudad de La Paz y el Alto, o para los provincias. Sí, aclarar que el día lunes nosotros hemos establecido, de acuerdo a los informes, reportes de los directores distritales, de que el norte de La Paz, especialmente Ixiano, San Buenaventura, en este caso Tipuani, también La Sonda y Palos Blancos, están cambiando de modalidad de atención a distancia. Las recomendaciones, director, por favor. Las recomendaciones, por favor, a través de los medios, sumamente importante. En este momento, la premisa es desguardar la salud de las niñas, niños, jóvenes, señoritas y personas mayores que estudian en unidades educativas, centros de educación especial, centros de educación alternativa y, en todo caso, institutos técnicos, tecnológicos. Primero, el uso obligatorio del barbijo. Segundo, suspensión de actividades deportivas, actividades que demanden, de pronto, tal vez, la aglomeración de personas y también las niñas y los niños. En sí, todos los estudiantes pueden estar, si están en la modalidad a distancia, desguardarse en la casa. Esto no significa que estamos de vacaciones y podemos estar, de pronto, en las calles, donde prácticamente el medio ambiente y el aire atmosférico está contaminado, del humo, chaqueo y los incendios forestales. Director, una precisión, por favor. La conferencia de prensa que ha brindado el director departamental de Educación, haciendo una evaluación de las clases a distancia en La Paz y se dispone en la ciudad del Alto, solamente para el nivel inicial, también clases a distancia. Vamos a estar nosotros ampliando, las evaluaciones van a ser continuas, pero esta medida se va a mantener, por lo menos, hasta mañana viernes. Ya el lunes seguramente se va a evaluar nuevamente cuál es la situación en el país y se definirá si a partir del lunes continúan las clases a distancia o ya vuelven las clases presenciales. Vamos a hacer una pausa, pero lo hacemos revisando cómo está el comportamiento del clima, temperaturas actuales en el país. Comenzamos en el occidente. La Paz, 16 grados centígrados, la temperatura actual con un cielo despejado, Oruro, 18 grados, la actual cielo despejado, Potosí, 16, la actual cielo despejado. ¿Qué pasa en los valles? Cochabamba, 27, la actual cielo despejado, Sucre, 25, la actual cielo despejado, y Tarija, 24 grados con cielo despejado. En el oriente, 31 grados, la actual en Santa Cruz, con un cielo despejado, Trinidad, 32 grados, cielo despejado, y 37, la actual en Cobija, también con un cielo despejado. Con estos datos, hacemos una pausa y ya volvemos. Continuar con más, porque el Gobierno Nacional le ha pedido a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe lo antes posible el proyecto de ley de endurecimiento de penas de cárcel contra quienes incentiven o vayan a realizar incendios forestales. La Asamblea tiene que dar muestras de que acompaña esta gestión para apagar los incendios o para por lo menos controlarlos o por lo menos sancionar a los infractores y que en el futuro se puedan limitar a hacer este tipo de infracciones. Así que depende de la Asamblea. Nosotros hemos enviado como corresponde la documentación y ellos tienen que apurarse para su aplicación. Esa ley aprobada porque hay más de 80 procesos que en este momento se están llevando adelante. Los 80 obviamente pueden salir libres si aquellos que en el pasado están en proceso y se obviamente se certifica que han sido los que han iniciado los incendios ya pueden ser sometidos de 6 a 12 años de sanción cosa que obviamente la población ya va a pensarlo dos veces o aquellos ciudadanos malos que quieran cometer este tipo de delito van a pensarlo dos veces cuando vean que ya estos procesos actuales son sancionados enviados a la cárcel por 6 a 12 años. Y sobre este tema el diputado Gualberto Arispe ha informado que se va a revisar y atender el proyecto de ley que se ha enviado desde el ejecutivo. Sin embargo ha sido categórico al asegurar que el aumentar las penas por la provocación de incendios no es la solución en este momento. Vamos a revisarlo en su debido momento si en este momento ellos quieren tratar con dispensación de trámite para mí es una burla es una es un atrevimiento porque no se puede después de que ya más de dos meses haya incendiado el departamento de Santa Cruz Ben y Pando se tome decisiones y en este momento aumentar las penas no es la solución inmediata. Si hay que discutirlas lo vamos a discutir en su debido momento pero no tampoco vamos a hacer caso al capricho para nosotros es una salvedad de parte de ellos que quieren lavarse las manos aumentando la modificación a ciertas normas aumentando las penas cuando en el fondo no es ninguna solución. Entonces Lucho Arce no se haga la burla y peor ministro de medio ambiente usted tiene todo un viceministerio para trabajar en esta mitigación ABT defensa civil ministerio de defensa ¿dónde estaban? ustedes creo que funcionan de 100 cuando alguien les dirige. Y para actualizar esta información vamos a entablar contacto con nuestra unidad móvil que se encuentra en Santa Cruz en el aeropuerto El Trompillo que se ha convertido como en el lugar donde se está trabajando y el gabinete ampliado está realizando todas estas medidas para atender los incendios. Alberto Flores está con nosotros para actualizar todos estos datos. Alberto ¿cómo estás? Buenas tardes coméntanos qué acciones ya se han asumido y cuáles los próximos pasos que se van a dar allá en Santa Cruz con el gabinete ampliado. Así es Milton muy buenas tardes amigo de todo el país indicarle que nosotros continuamos en el aeropuerto El Trompillo desde las horas de la mañana en este lugar se reunió el gabinete ampliado junto con el gobernador de Santa Cruz Mario Aguilera y bueno y luego de esta reunión el presidente y el vicepresidente han realizado sobrevuelo a lo que es Concepción y al municipio de Guarayos en diferentes aeronaves que han partido del aeropuerto El Trompillo a promediar las tres y media de la tarde nosotros estamos a la espera de que ellos puedan volver de estos sobrevuelos ya que han llevado cajas que llegaron del Perú para poder ser lanzadas en los lugares donde se tiene mayor focos de incendio en este caso nosotros estamos a la espera que ellos puedan volver y dar un informe acerca del trabajo que se ha realizado en estos municipios nosotros acompañamos hoy en la mañana también al bombardeo las nubes que se realizó en el municipio de Guarayo Milton voy a mostrarles por este lugar también están los bomberos que han llegado desde Venezuela ellos se encuentran también aquí en el aeropuerto El Trompillo se está a la espera que el presidente Luis Arce pueda retornar de este sobrevuelo para luego que haga el recibimiento a estos bomberos que han llegado desde Venezuela para que luego ellos puedan partir hacia Trinidad es lo que han informado las autoridades en este lugar Milton también podemos observar que ha llegado mucha ayuda internacional manifestaba minutos atrás el ministro Eduardo del Castillo que esta ayuda es para los bomberos que se encuentran trabajando en lo que es la chiquitanía para poder ser repartidos y que se pueda tener mayor equipamiento para poder trabajar en lo que es los incendios también bomberos de Nabol de diferentes aeropuertos del país también han llegado hasta Santa Cruz para poder sumarse ya al grupo de bomberos que viene trabajando en la chiquitanía Milton vemos un gran despliegue de bomberos de personas que se encuentran en el aeropuerto del Trompillo para esperar la llegada del presidente y que se reciba la ayuda internacional que ha llegado para luego ser trasladada a los lugares donde más se lo necesite lo que en este caso han indicado las autoridades que acaban de dar una conferencia de prensa Milton Alberto es impresionante la cantidad de gente que ha llegado hasta el aeropuerto del Trompillo para ser parte de todas estas actividades de todos modos el gobierno nacional a través del presidente ha anunciado policía fuerzas armadas están sumándose a todo este trabajo Alberto al fondo lo veo y me imagino que en el marco de la llegada de estos bomberos venezolanos lo veo al embajador venezolano en nuestro país don César Trompis no sé si te puedes acercar no creo que hay una barrera de policías militares que no te dejan pasar ¿verdad? Así es Milton están los policías militares se han hecho un cordón en este lugar porque es la ayuda y en este caso los bomberos venezolanos se encuentran a la derecha nosotros nos encontramos no podemos ingresar hacia ese lado solamente están las autoridades en este caso el embajador de Venezuela y algunos ministros que aún continúan aquí en el aeropuerto El Trompillo pero vamos a tratar más adelante nosotros de conversar con el embajador venezolano para ver cuál va a ser el trabajo que los bomberos que han llegado hasta Santa Cruz van a realizar sabemos que ellos van a ser trasladados y hasta Trinidad también para poder sofocar los incendios en el departamento del Beni por el fondo vemos también la ayuda que ha llegado Milton en leche sabemos que hay alimentos no pedecederos un carro bombero camping botas que van a ser entregadas a los bomberos voluntarios que están trabajando en diferentes zonas de Santa Cruz para poder tratar de sofocar los incendios que se tiene en este departamento Alberto pese a la lluvia momentánea que ha caído en Santa Cruz en la mañana yo todavía puedo ver con las imágenes que tú nos estás mostrando que el cielo está todavía con mucho humo hay todavía mucha contaminación en Santa Cruz se esperaba que con esta lluvia se disipe esto pero por lo que veo el viento nuevamente vuelve a traer el humo hacia la ciudad de Santa Cruz así es Milton en horas de la mañana bueno en la madrugada de este jueves cayó lluvia en Santa Cruz se había disipado un poco el humo pero ya la lluvia cesó en horas de la mañana el viento nuevamente está de sur a norte y es por eso que los humos han llegado nuevamente hasta el departamento de Santa Cruz las autoridades manifestaban que se tenía 74 incendios el día de ayer han bajado a 54 de lo que anunciaron hace un instante se tiene disminución en el tema de los incendios pero aún el humo continúa ya que el viento nuevamente ha traído el humo en este caso a la ciudad de Santa Cruz Alberto y justo ese es el tema que quería preguntarte en el reporte que tienen desde la gobernación escuché el descenso del número de incendios que ahora se reportan 54 sin embargo el encargado decía esto no es una disminución han habido incendios que se han fusionado y es por eso que ahora tenemos un número menor esto es así o sea están creciendo los incendios tanto así que se están uniendo unos con otros eso es Milton eso es correcto se sabe que en el municipio de San Matías los incendios que había en algunas comunidades han llegado ya a unirse debido a la cantidad de fuego que se tiene en la zona es por eso que ya no se cuentan como dos o tres se cuentan solo como uno de gran magnitud de lo que indicaban las autoridades por eso que ya no se tiene 74 como se tenía la jornada de ayer se tiene 54 que se ha contabilizado para la jornada de hoy algunos sí se apagaron por las lluvias en algunas provincias de Santa Cruz pero otros se han unido y se han hecho mega incendios es lo que informaban en este caso el representante del COET hace instante nada más ellos están esperando que las lluvias puedan continuar en estos municipios o de alguna forma que los aviones Hércules que van a llevar las cápsulas que han llegado al Perú para poder ser lanzadas en este lugar y tratar en este caso pues de que se apagar un poco las llamas y en este caso también los bomberos voluntarios que van a llegar hasta estos municipios puedan combatir las llamas para poder en este caso bajar el índice de incendio que se tiene en el departamento de Santa Cruz Alberto muchísimas gracias por los detalles vemos que ya a espaldas tuyas se está comenzando a formar a los bomberos venezolanos seguramente en cualquier momento va a llegar el presidente si todavía estamos en el PM volvemos en vivo contigo ¿te parece? caso contrario ya para la edición central de noticias tú nos vas a tener un resumen de todas estas actividades que se han desarrollado en esta jornada gracias Alberto un abrazo gracias compañero vamos a estar atentos a lo que leía el presidente para volver a hacer un enlace si es que podemos en esta edición central gracias Alberto estaremos entonces atentos a tu convocatoria nosotros y tenemos que continuar con más información porque tenemos el reporte de lluvia en Trinidad allá en el departamento del Beni departamento que también está siendo afectado por los incendios sin embargo esta situación esta lluvia que ha comenzado a las 16 horas con 55 minutos hace casi una hora poco menos de una hora esperemos que vaya a sofocar los incendios que hasta la fecha tenemos en el departamento del Beni es la situación imágenes de lo que hace instantes le decíamos ha comenzado una intensa lluvia en la capital veniana en la ciudad de Trinidad las imágenes que nos llega esperemos que se replique esto en los municipios que están siendo afectados en este momento por los incendios la situación en este momento en Trinidad esperemos que esto y después del bombardeo de nubes que se ha realizado también en el municipio de Concepción y otros en Santa Cruz tengamos la misma situación y así podamos aplacar estos incendios que se están uniendo y cada vez consumen mayor cantidad de hectáreas en el país nosotros vamos a cambiar el rumbo de la información porque vocales del Tribunal Supremo Electoral han asegurado que técnicamente es inviable la realización de un referendo de manera conjunta con las elecciones judiciales tras la presentación del presidente de las preguntas al Tribunal Supremo Electoral que recordemos ya las había realizado en una primera oportunidad posteriormente terminó obviando al Tribunal Supremo Electoral y las envió directamente al Tribunal Constitucional rectificó el presidente y ahora las envía nuevamente al Tribunal Supremo Electoral El vocal del Tribunal Supremo Electoral Francisco Vargas en conferencia de prensa en Cochabamba indicó que técnicamente ya no es factible realizar el referéndum junto con las elecciones judiciales El órgano electoral requiere al menos mínimamente 90 días desde la emisión de la convocatoria hasta el día de la votación entonces en este momento desde el punto de vista técnico también en el marco de lo que establece la ley del régimen electoral no se podría llevar adelante un referéndum el mismo día de la elección porque ya la elección está a menos de 90 días Esta es la segunda vez que el presidente realiza este trámite para que las preguntas sean revisadas antes de someterlas al voto popular Un referéndum de iniciativa presidencial a objeto de garantizar que las mismas cumplan los criterios de claridad precisión e imparcialidad entonces seguramente en el transcurso de las horas vamos a conocer vamos a analizar el informe de la comisión técnica que tiene su cargo hacer este esta evaluación técnica y nos vamos a pronunciar seguramente una vez que culminemos la sesión de la plena y seguimos con más porque el municipio de Palca ha afirmado que los datos del INE son inexactos juntas vecinales de este municipio se han pronunciado la cabeza del alcalde y piden explicaciones a las autoridades del Instituto Nacional de Estadística y en vez de sumar hemos contrarrestado y prácticamente el IDH sigue perteneciendo a la paz por eso desconocemos y queremos por eso no estamos aceptando lo que es el censo 20 24 entonces prácticamente nosotros queremos una explicación desde ahí ya tomaremos decisiones cómo vamos a encaminar como municipio de Palca porque basta basta de que el municipio de la paz intimida a nuestros hermanos y hermanas para eso tiene un padre que es el padre el ejecutivo municipal el alcalde del municipio de Palca y siempre vamos a defender a nuestros hermanos como debe ser entonces por eso estamos presentes acá para defender nuestro territorio nuestro territorio 32 horas hay notas que hemos dejado y estamos esperando la respuesta correspondiente y caso contrario si no nos atiende nosotros inmediatamente vamos a tener una reunión y una movilización 60 mil hermanos y hermanas que tendrían que pertenecer obligadamente en el municipio o al municipio de Palca ahorita como le he mencionado ya sacado en gacetas en la publicación medios de comunicación ustedes muy bien saben que es en el municipio de Palca 21 mil 641 habitantes pero eso es prácticamente no o sea algo que no nosotros estamos aceptando no estamos aceptando por eso por eso estamos pidiendo al INE al director del INE que nos explique que es lo que ha pasado y gremiales de la ciudad de El Alto se suman al bloqueo de caminos para este 16 de septiembre desconocen a Juan Carlos Huarachi y exigen al gobierno abrogar las leyes que atentan contra el medio ambiente como gremial de la ciudad de El Alto se pudimos aquellas marchas que es política a la cabeza de Juan Carlos Huarachi cuando están quemándose en la Amazonía cuando el pueblo boliviano está pasando hambre no hay circulante no hay tema de combustible siguen haciendo fila nuestros compañeros transportistas y hoy en día nos vemos con un mancagasto como Huarachi que va a Plaza Murillo como lagarto está echado con su gente por eso como gremiales desconocemos a la central obrera boliviana desconocemos a esa gente del yuncu no somos vendidos como la COP no somos vendidos como esos yuncus por eso hay que decir a todo el pueblo boliviano estas leyes estos decretos que están haciendo daño a todo el pueblo boliviano los gremiales del alto y todo el pueblo boliviano nosotros los rechazamos y depudiamos a estas leyes desde el día lunes van a hacer las medidas de presión con bloqueos de camino con los compañeros Tupacatare que ayer hemos tenido reunión y las 20 provincias como también los gremiales nos van a sumar con movilización porque no hay economía y seguimos porque en el municipio de Atocha esto en Potosí la policía boliviana ha confirmado la existencia de dos personas muertas una mujer y un varón de acuerdo con las investigaciones preliminares se ha informado que el hombre habría quitado la vida a su pareja y posteriormente se habría suicidado en la localidad Siete de Suyos donde ingresan y pueden observar en el dormitorio a una persona de sexo femenino la misma que estaba de júbito dorsal tendida en la cama y con los pies apoyados ya en el piso una vez que hacen se hace el examen del cuerpo el examen cadavérico porque ya se encontraba sin vida pueden observar que existían manchas hemáticas hematomas a la altura del cuello posteriormente ingresan a otro ambiente y en el lugar se puede observar a otra persona que estaría de sexo masculino en posición de suspensión quien habría utilizado una cuerda para quitarse la vida se han hecho los levantamientos de cadáver se ha pedido apoyo de la localidad de Tupiza del fiscal y del médico forense el día de ayer en la noche ya los cuerpos han llegado a la morgue del hospital de Tupiza hoy día en este momento se está realizando la autopsia médico legal para determinar la causa exacta de la muerte y la data de la muerte sin embargo con las investigaciones que se ha realizado ya por el personal en el lugar del hecho el señor Zemberto García hallar de 41 años de edad en primera instancia habría matado a la señora Jimena Paredes Martínez de 38 años de edad él prácticamente la ha estrangulado en la cama y posteriormente la ha tomado la decisión de quitarse la vida vale decir que este hecho se ha tipificado como feminicidio suicidio ya para el cierre de esta edición informativa actualizamos información con las portadas comenzamos con la razón mientras incendios arrasan en el oriente arrecian dos marchas para la siguiente semana el deber destaca consejo de santa cruz de la sierra aprueba poa municipal 2025 los tiempos arse instala gabinete contra los incendios forestales en santa cruz senado aprueba abrogación de leyes incendiarias y remite las normas a diputados para su revisión lluvias mitigan algunos incendios en bolivia mientras un avión bombardea áreas nubosas por los que no tienen voz dice el país la campaña de boa para los animales afectados por los incendios cerramos así esta edición informativa el reencuentro a las 20 horas en la edición central permiso buenas tardes a las 20 horas antes 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 tiene aquí sabes Gracias por ver el video.